El Instituto de Enseñanza Superior de la Escuela de Policía hoy está trabajando en una materia curricular que es Policía de Aproximación Ciudadana, donde los que a este segundo año salen al espacio público a trabajar, a llevar a la práctica lo que están estudiando y también pensando en esto de que vayan adquiriendo estas oportunidades los chicos de trabajar con el vecino, de lo que significa la responsabilidad de ser un servidor público, de poder desarrollar y poner en práctica lo que sus instructores lo han formado. Por eso esta propuesta que trae la Escuela de Policía al espacio público nos parecía muy importante. Son 85 cadetes, van a ser aproximadamente 43 paradas. La primera etapa es la zona norte de lo que es la capital. El segundo mes lo haremos en la zona sur y trabajaremos sobre las plazas Urquiza, Belgrano, San Martín y Puerto Rigoyen. Para mí tiene mucho que sumar en cuanto a la carrera, en cuanto a lo que vamos a hacer nosotros el día de mañana para lo que nos estamos preparando, ya que es una manera de profesionalizarnos más, acercándonos a la comunidad. Lo fundamental es destacar que todos los chicos del Instituto de Enseñanza Superior cursan para la carrera de oficial subayudante tres años y aproximadamente en poco menos de un mes vamos a tener a todo el personal ya de la Escuela de Suboficiales y Agentes, que son más de 600 aspirantes, haciendo las prácticas también en la calle, conociendo la realidad y fundamentalmente haciendo prevención, que es lo que queremos, que los chicos vayan conociendo cuál es la dinámica del trabajo.